Hola, soy Yasma Martínez, docente de la Especialidad de Turismo y hoy, 27 de septiembre, se celebra el Día Mundial del Turismo y como unidad educativa que cuenta con esta especialidad, queremos entregar un saludo a nuestros estudiantes de tercero y cuarto medio y además contarles que como establecimiento no hemos adherido a las actividades que ha programado el municipio local para esta semana, actividades que van desde hoy, lunes 27 de septiembre, hasta el día viernes. Además quiero comentarles y mencionarles que como especialidad de turismo estamos haciendo los mejores esfuerzos en estos tiempos de pandemia para formar a nuestros estudiantes y que sean un aporte para el turismo de nuestra comuna. ¡Feliz Día del Turismo! ¡Feliz Día del Turismo! ¡Feliz Día del Turismo! ¡Feliz Día del Turismo!